Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del deporte motor internacional y bueno, como sabemos, sale del coma Philip Woutron quien como sabemos fue víctima del supuesto atentado terrorista en el rally Dakar y bueno, como sabemos su copiloto Mayu Barbet dice que se trató de una bomba y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquí como sabemos, el piloto francés Philip Woutron salió del coma luego de protagonizar una fuerte explosión en su vehículo que le provocó grandes heridas en ambas piernas luego de avanzar 500 kilómetros en el Dakar que en estos momentos se disputa en Arabia Saudí y bueno, la recuperación de Woutron fue la mejor noticia posible para la versión 2022 del rally Dakar el piloto galo de Zodikars sufrió una explosión grave dentro de su máquina antes de comenzar la prueba de rallies más exigente del mundo bueno, por lo que se comentó, el estallido se originó en los pedales del coche una vez se puso en marcha su vehículo y bueno, como sabemos una semana después su familia comunicó que Woutron se encuentra en una situación mucho más estable y bueno, esto fue lo que confirmó su hijo Benoit Benoit, eso quería decir está fuera de coma, le hemos visitado todos los días y hemos podido verle y hablar con él está lesionado de ambas piernas y necesita tiempo para recuperarse hay que ir paso a paso con este tipo de accidentes sabremos más en 10 días bueno, como sabemos el descendiente de Philip agradeció la ayuda sanitaria del copiloto en aquel instante y bueno, esto es lo que dijo Mayu Barbet que salió mejor parado del accidente en el que los en el que la bolsa de aire o airbags, como quieran decirle se activaron y bueno, esto fue lo que se dijo Mayu salvó la vida de mi padre porque lo sacó del coche y le hizo unos torniquetes bueno, eso es lo que añadió el mismísimo Benoit que cree la versión de su navegante y bueno, según el mismísimo Mayu no existió ninguna duda una bomba lo que explotó debajo del coche mientras que la policía local, o sea de Areve Saudí no clarificó los hechos aún la Fiscalía Antiterrorista Francesa abrió una investigación con el propósito de averiguar si se trató de un atentado terrorista o no en este país árabe y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao